Hola, bienvenidos al Teatro Antonio Lafalla, hoy en Home Theater, Artes Plásticas y Literatura Victoria, bienvenida a Home Theater Un placer contar con tus obras, con todo tu arte aquí en el teatro Demasiado colorido vemos el escenario, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, muchas gracias por invitarme Gracias a David que me hizo la invitación Él me mandó un mensajito, la verdad que me sorprendí Porque, bueno, me contó justo una historia peculiar que le pasó Y cuando vio las obras dice, bueno, no tenía idea que pintabas Y, bueno, decidieron invitarme, la verdad que se los agradezco Pensé que iba a tener una invitación de esta manera Bueno, es la idea también del programa, de conocer los artistas que tiene General Alvear Lo que por allí mucha gente puede llegar a conocer Y aquellos que no tanto, también es la posibilidad de que conozcan No solo a vos, Victoria, sino también a toda tu obra que es hermosa Me he visto sorprendida por tanto color, las figuras, todo lo que haces Contanos un poco cómo fue que empezaste con el arte Y empecé de hace mucho, o sea, a mí lo que es la manualidad Empecé con la manualidad y me anoté en curso que había y que podía ir Y después de un tiempo, bueno, hice algún que otro cuadrito Y ahí está lo que es el tiempo este de pandemia Me ayudó más que nada a ocupar el tiempo en eso, en cuadro Así que, como uno a veces no tiene mucho para hacer Aparte de pintar, doy clases también en el Centro de Jubilados de Oeste Y les doy también artesanía a las abuelas, a mis jovencitas que tengo Y bueno, como en este año no se pudo trabajar Decidí pintar, decidí pintar Empecé a buscar imágenes que me llamaban la atención Y bueno, como verán me llama mucho la atención lo que son los colores Sí, se nota Amo también, los que son blancos y negros también me gustan Hice dos muestras como para que por lo menos puedan verlas Pero me llama mucho más que nada el color ¿Cómo fue que te empezaste a interiorizar en el arte? ¿Hiciste talleres? ¿Estudiaste alguna carrera? ¿Cómo fue tu acercamiento? No, no pude, no tuve, digamos, la posibilidad de poder hacer una carrera Solamente he tomado algunas clases con Carlitos, me acuerdo un año No llegó a ser el año Carlitos Ocaña Carlitos Ocaña, sí Llegué a ser algunos meses con él Aprendí algunas técnicas, trabajamos con óleo Y después me enteré por parte, en el mismo curso, charlando con una compañera Me invita que en el IAS estaban recibiendo alumnos vocacionales Más que nada me gustó la idea de poder aprender más dibujo y más pintura Que era lo que me gusta Y más si era con Carlitos, acompañada por Carlos Entonces nos anotamos, estuvimos, hicimos el año completo Aprendí, aprendí algunas cosas pero es mucho más lo que tenés que, o sea, esto es lo que es el arte, pintura Tiene muchas técnicas Hay mucho para mí, sí, sí, hay mucho Hay mucho y hay mucho material con lo que vos podés pintar también Podés hacer también tus cuadros con texturas Que bueno, lo pueden ver las obras de Carlos Lo que son con texturas Yo, por ejemplo, lo que hice ahora He trabajado solamente con acrílico No he trabajado con óleo El óleo más que nada te lleva tiempo Es hermoso, queda muy bonito, el resultado es espectacular Pero te lleva también mucho tiempo de secado Y yo cuando comencé, no comencé con el propósito de hacer una obra a largo plazo Quería tener el resultado ahí Esa es otra de las cosas, soy bastante ansiosa Entonces termino una obra y me gusta terminarla O sea, empiezo, quiero decir, y me gusta terminarla Y quizás capaz que duro una semana, no es mucho lo que me lleva Y mientras quizás estoy haciendo una, me pasa Me entusiasmo con otra Así que arranco con otra y tengo dos Y bueno, mi familia me dice ¿Y cuándo vas a terminar esta? Ya lo voy a terminar Es que es mi tiempo Yo busco mi tiempo ¿Te pasó de grande descubrir que te gustaba la pintura o hace mucho? No, sí, me pasó más de grande, sí ¿Y qué fue lo que te motivó a acercarte? Mira, no sé, quizás por ahí El buscar un lugar o buscar un tiempito en que ocuparlo Entonces lo que más lo quise ocupar más que nada fue en la pintura Porque hice muchas cosas como en porcelana, en vidrio, en madera Pero la pintura te lleva a otro Sí, te desplayas un poco más Y buscas imágenes que hago O sea, yo lo que hago es buscar imágenes que a mí me dejen algo Que a mí me den un mensaje Si a mí me atraen, bueno, las hago Trato de hacerlo lo mejor posible, que quede bonita Al resultado que yo quiero lograr, por supuesto ¿Y es ese mismo mensaje el que quisieras transmitir después con la obra? Sí, sí, me gustaría Me gustaría que por lo menos se pueda plasmar lo que yo vi Digamos, en una lámina o lo que haya elegido Que la persona lo pueda ver Y bueno, siempre que pasa, yo trato de compartirlo Más que nada con la familia Aunque uno sabe que la familia, bueno, como te quiere Siempre, ay, está precioso, está re bonito Pero uno quiere la opinión de las personas de afuera Me pasó una vuelta, hice una exposición en... Me invitaron, yo vivo en Oeste, en la Plaza del Oeste Hice una exposición, otro tipo de cuadro En ese momento sí trabajaba con relieves Entonces había hecho cuadros africanos En ese momento estaba full el tema africano Entonces hice varios cuadros africanos, grandes también Y los puse, bueno, pude aprobar Porque la opinión de la familia como que ya la tenés Pero vas a buscar otra opinión La persona que no te conocen, ¿qué dicen? Bueno, estábamos ahí, estábamos con mis hijas Mi familia me acompañaba, estábamos amatecitos Y bueno, entra, empieza a llegar gente y pregunta Y un señor me llamó la atención Y me dice, dice, ¿quién es el profesor? Dice, ¿el cuál? Ya, ya cuando dijo profesor Entonces, bueno, salgo yo, le digo, no, los pinto yo Y bueno, y ahí empecé a ver que podía lograr algo más todavía Una buena respuesta de la gente Por eso es que, bueno, busqué más conocimientos en un curso En la persona que me enseñara Cómo poder usar el óleo Cómo poder usar, o para poder pintar mejor Pero por ahí a veces fueron un poco cortos los cursos Pero bueno, traté, traté sola De buscar y bueno, perfeccionarme un poquito más ¿Por qué tantos colores? ¿Qué simbolizan los colores para vos? Yo creo que los colores me dan vida Me parece que los colores me dan vida Me dan alegría Busco los colores, no sé, sentimientos Por eso es que, más que nada Y me llaman la atención Por algo me llaman Por algo me llaman la atención Y bueno, y termino siempre buscando algo de mucho color Tenemos unos cuantos cuadros acá Para mostrarle a toda la gente expuestos Aquí en el escenario del teatro Hablame de alguno de ellos Describímelo Contame las técnicas que estás usando Puedo contarte, por ejemplo Tengo uno que hice Más que nada me inspiré Creo que fueron los primeros que empecé Más o menos en marzo Cuando empezamos con ya estar encerrado Pinté, o sea, vi una imagen de una negra Con vitíligos, ¿no? Enfermedad de vitíligos Pero me recordó más que nada Lo hice por una amiga de mis hijas Ella lo tiene Entonces, más que nada para hacer ver lo que es la belleza Porque no es porque tengan manchas en la piel Son menos lindas Tienen su belleza Tienen su belleza particular Y bueno, lo hice, se lo mostré Y bueno, le encantó A ella le encantó Así que, bueno, ella incluso en este momento Está haciendo un cuadro en mi casa Son jóvenes que, bueno, con esto de estar encerrados por ahí No saben qué hacer No sabían en qué ocuparse Y los invité Tengo dos amigos de mis hijas Que están en mi casa Bueno, van cada dos por tres a mi casa Y cada uno eligió un cuadro para hacer Entonces es una manera de que ellos salieron un poquito también Y esta nena pinta también Ella también, a su manera Ella tiene su cuadro y ya estaba pintando Entonces le gustó la idea de ir a pintar Está muy bueno Y está bueno que puedas transmitir todo lo que a vos te gusta A los chicos Claro A los jóvenes Que van a aprovechar Esa es la idea Lo que yo quiero más que nada es que Por ejemplo, como te decía que tengo De centro de jubilado Hay abuelas que hicieron manualidades de todo tipo conmigo Pero les llamó también la atención la pintura También siguen pintando Y ellas encuentran también en la pintura algo Y cuando empezamos Victoria Y cuando empezamos Vicky Y bueno, esperemos un poco Les da entusiasmo Claro, sí Se entusiasman un montón Y eso es lindo Poder transmitírselo Todas las obras que haces ¿Las haces en exposiciones? ¿Las podés comercializar? ¿Cómo haces? En este momento sí he estado subiendo obras Para compartirlas Si hay alguien que está interesado Que le gusta la obra Me pregunta Y bueno, yo le paso precio Pero sí he comercializado obras Bueno, esta es una oportunidad también A través de este programa De que la gente pueda conocer tus obras Y por qué no te las pueda comprar Alguna de ellas Y obviamente contactarte con vos Y que pueda disfrutarlas ¿No? Qué lindo Sería lindo, sí Porque la verdad que Por más que me gusten No las puedo tener todas en mi casa Claro, exactamente Quien va a mi casa ve mi comedor Y las tengo todas colgadas en el comedor Ya no tengo lugar Ya no tengo parís Así que bueno Son tu propio adorno también Tus obras Sí, sí, sí Es verdad Y aparte Lo que más me gusta es saber Que en la casa de tal persona Hay una obra mía Eso es lo bueno también Es genial porque es el fruto De tu trabajo Victoria, ¿qué quisieras transmitir Con todo esto que estás contando? ¿Qué le podrías decir a los jóvenes? A la gente grande también Que hace tus talleres Tus cursos Y yo le diría que se animen Que se animen a hacer lo que les gusta Que busquen Que busquen a ver ¿Qué les transmite amor? ¿Qué les transmite estar mejor como persona? Si te gusta leer, lee Si te gusta pintar, pinta Pero hace algo Hace algo que te ayude a vos Sentirte mucho mejor Eso es lo que yo hago Y me siento la verdad que bien Gracias a Dios me siento bien Gracias Victoria por participar de este programa Es espectacular que tanto vos Como tantos artistas puedan mostrar lo que hacen Y es un placer haber hablado con vos No, no, yo les agradezco a ustedes Porque la verdad que Nunca hubiera imaginado Poder estar en un programa Y poder mostrar o transmitir Lo que hago y lo que siento Cuando pinto Cuando pinto mis cuadros Cargador de sueños Cargó desde pequeño la fortaleza del trabajo A su espalda Como la resistencia de los mulos en los cortijos de la sierra También con la sensibilidad Y la gracia de su madre No era momento de flores Lo único que allí sobraba Era la ilusión Cargó casi adolescente el miedo Como la burra sumisa Sus alforjas con balas Camino al frente de la guerra civil Y no hubo flores Pero sí coraje Cargó la imagen abstracta de su pueblo blanco Y partió a servir a la patria Cuando Europa afrontaba la crueldad de la guerra Custodió las fronteras Y hubo letras y números En las noches de escuela Lo que allí sobraba Era la espera Llegó la calma Cargó aire de mar Y otras montañas La ciudad mostró sus luces y su arte Y conoció el amor Lo que ahora sobraba Eran los sueños Cargó la voluntad Su mujer Su hija Y embarcó a la América Próspera y lejana Dejó su patria Aún no cargaba flores Pero sí Esperanza Y gota a gota sintió el sudor de su labor Día y noche Tras la reja y los caballos Roturando tierra y monte virgen Y la lluvia trajo aroma de pichanas Y jarillas Diseñó su espacio Encaló su casa Y la chacra y el patio florecieron Con todos los colores y transparencias del arco iris Disfrutó su tiempo Y sus nietos Y partió cargando lavandas y romeros Que aún perfuman mis mañanas Fue su elección de vida Y la mejor pintura Que me pudo dejar Monserrat es un placer que estés acompañándonos en nuestro programa Gracias por venir y contanos un poco lo que haces Bueno, gracias por la invitación Y bueno, yo escribo Escribo poemas Versos libres No soy una escritora profesional Pero hago lo que siento Y en mis palabras Vuelco todos mis sentimientos Me inspiro en lo cotidiano En los recuerdos En mis hijos En mi familia En mis padres Te fui amando Como nube viajera fue tu llegada Una tarde esperada al final del estío Luz morena y suave Aluvión de ternura Con olor a rosas y caramelo Aprendí a conocerte y te fui amando Sin prisa Sin tiempo Sin reglas Milagro de amor que desordenó sentimientos Brisa mágica de inocencia y nanas Con infancia de cielo Y ojos de asombro Y creé un mundo de calecita Para ayudarte a crecer Y aún caminamos juntas Con mirada de lluvia Saltando charcos Por mañanas frías Tardes tibias Y noches oscuras Sin prisa Sin tiempo Sin reglas Con una ventana de sueños y palabras Para poder escapar Volver Regreso después de muchos años Con un permiso de pasado Y presente en mi memoria Con mi corazón lleno de amor Con mi mirada cargada de nostalgia Y detenida de dolor Estás aquí No sé dónde Pero estás Te encuentro Y te cuento mi verdad Traigo instantes de vida Que nadie más debe saber Ya no es tiempo de infancia Ni de ocasos Ni de auroras Ya no van nuestros pasos Por senderos floridos Tu recuerdo Ordena mis sentidos Y pone a la niña en movimiento No más hojas en blanco Ni pensamientos vacíos Esta es la tierra Que acompañó nuestros sueños Tú Etérea Infinita Siempre aquí En mis palabras Y en el suave azul De las violetas Yo Viva Con el recuerdo encendido Y pierdo el miedo Y la tristeza Porque sé que ya no estar Es volver Desde lo eterno Y no hace tanto tiempo que escribo Empecé con el taller municipal La Hoja De Norma Porta Nieto Que me invitó ella a participar Y ahí empecé a escribir Pienso que mis palabras siempre estuvieron Lo que pasa que nunca supe No habías descubierto Y a partir de ahí Empezó mi trayectoria con las letras Y con tus poesías ¿Qué quisieras transmitir y dejar en este programa? Yo quiero que me lean O me escuchen En este caso que me escuchen Porque Nuestras palabras van a quedar en el tiempo Tal vez algún día me gustaría publicar Lo mío Aunque sea para dejárselo a mis hijos No con fines comerciales Ni nada de eso Pero para que les quede a ellos Igual he participado En los cuatro últimos libros del taller Grafías de sol La farola Sal y seda Donde todo el grupo expone Lo que ha hecho En los trabajos de todo el año Y en cuanto a tus escritos Y el de tus compañeros de taller De estos libros ¿Dónde se pueden conseguir? Se pueden conseguir En la librería pública Del espacio cultural Muchas gracias por participar Gracias a ustedes por invitarme Huellas en fuga La silueta desnuda de los álamos Anuncian el paso apurado del otoño Y traslucen la imagen desteñida De la antigua casa abandonada El sol, el viento y la lluvia la acompañan Y su energía escapa cada día Por el techo roto y los cristales vacíos No hay flores ni mariposas en el viejo jardín Solo la línea de yucas espigadas Las ligadas custodian el alambre de la entrada Y las figuras difusas de los rosales Asoman sin prisa entre la hierba seca No hay pasos Solo el tapiz de la gramilla Cubre en silencio la tristeza del patio Y un árbol leñoso reclama pájaros y nidos El viejo horno destemplado Sin barro, ni puerta, ni tronera Añora el aroma y la tibieza del pan Ya no hay celebraciones Ni risas, ni rastros, ni susurros Solo el paso del tiempo Con huellas en fuga Olvido Con la pureza del instante Agradezco estar aquí, donde nací Una nube amatista pasa lentamente Y la tarde, casi tibia de sol, apura Soledad valiente dibuja la siesta Monotonía y quietud Resplandece en las ventanas vacías Un pueblo dormido Detenido, quizás Todo igual Las viejas callejuelas apretadas La pequeña ermita color sepia La casa señorial con su huerto y jardín abandonado Algún muro olvidado, sin cal En el sosiego del campo Esta fue mi calle Y este mi hogar Ahora nadie espera Solo el andar de las sombras De los que ya no están La brisa acuna la energía protegida de mis padres Y con la misma fragancia del ayer Vuelvo a partir Aquí ya el olvido Ha oxidado los recuerdos Manos de los niños Manos que se aferran desde su primer llanto Manos regordetas con olor a rosas Que apisionan colores y regalan flores en cada primavera Que atrapan los soles de las siestas largas y guardan la luna en algún cajón Que transforman sombras en pájaro en vuelo Que nos reconocen con ojos cerrados Y persiguen palomas, estrellas y ángeles Manos artesanas de tortas de barro De sopas de hojas y fideos rotos Que acarician lluvia y modelan nieve Que rompen, que arman, que tiran, que manchan Que pintan el cielo y escriben poemas Manos que sostienen un hogar en vilo Que derraman luz y amor en el aire Que señalan todo, que dan y reciben Manos levantadas para abrazar el mundo Que guardan ternura, cosas y recuerdos en brisa de infancia Esas son las manos, manos de mis niños De caricias puras Que guardo por siempre en mi corazón Juli Padilla, bienvenida a Home Theater Artista de General Alvear y también profesora de artes visuales Llevás mucho tiempo en esta materia Contanos cómo fue tu acercamiento al arte ¿Por qué decidiste acercarte al arte? No sé si hace tanto tiempo Pero más o menos desde el 2008 Que empecé a estudiar en el profesorado del IES De artes visuales Y ahí más o menos me empecé a meter En este camino de lo artístico Pues si bien me gustaba mucho No tenía las herramientas para poder hacerlo Y bueno, ahí encontré un mundo Que realmente me encantó ¿Qué te llama la atención de ser artista? ¿De hacer obras artísticas? Sí, no sé si es ser artista Porque eso es ¿No te considerás como tal? Y no sé, me parece que eso es un título Que te va dando la sociedad No sé si uno se lo puede nombrar O los concursos O distintas exposiciones Pero bueno Podría ser que si uno hace obras Se llame así Me llamó la atención No sé, que es una forma de expresarte Que por ahí Por ahí en mi infancia Ha sido muy tímida Y el arte me ha ayudado mucho A poder expresarme Por ahí de otra manera Que no sean las palabras Y también me parece que es una respuesta Y una herramienta muy poderosa Para transmitir un montón de cosas Así que eso me impactó Todo lo que se puede hacer desde el arte ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué buscaste expresar? ¿Qué buscaste mostrarle al público? Y he pasado por distintos periodos y etapas Al comienzo cuando empecé a pintar Me llamaba mucho la atención Bueno, muchos artistas Y me empecé a inspirar mucho en Antonio Berni Y empecé a trabajar mucho con el collage Y a representar un poco O a tratar de representar Como a los más invisibles Quería tratar de visibilizarlos En alguna forma de decirlo De representar un poco la pobreza Y empecé por ese lado Después pasé otra etapa Que fue más como Representar la muerte Pero no física Sino por ahí un poco más del interior Esto de que cuando uno parece estar bien Pero en realidad por dentro Lleva muchas cargas, muchos pesos Y recién les contaba una anécdota Que creo que eso me llamó mucho la atención Y me motivó a hacer esto A pintar de esa manera en ese tiempo Que una mujer le dijo a la otra Que se veía muy alegre Que tenía una sonrisa hermosa Y la mujer le respondió Que ella era como un payaso Que llevaba la sonrisa por fuera Y la tristeza por dentro Y me llamó poderosamente la atención Y me impactó tanto Y empecé como a pintar eso Y después Sentimientos de otras personas Cosas que empezaba a saber Sí, tal cual Que veía Cuestiones de depresiones Y de cómo eso te puede consumir la vida Por dentro Y después Pasé otra etapa Que es en la que estoy ahora Más personal Por decirlo de alguna manera Más introspectiva De empezar a conocerme yo Mi mundo Y bueno Estoy como en esa etapa ahora Es como Por ahí exponerse uno En una obra siempre te expones un poco A mí me gusta jugar mucho Con lo orgánico Y con las líneas Es jugar mucho entre esto En lo tenso Y lo más armónico Y creo que también es como Como una característica Que por ahí capaz que todos llevamos De lo que nos pasa adentro Y de lo que por ahí Representamos afuera Como una tensión Entre lo interno y lo externo También trato de simbolizar mucho La libertad Y por eso en esa etapa Estoy con muchos peces Con flores Que también es esto de De florecer De empezar a florecer A empezar a mostrarse como uno es ¿Los colores elegidos Tienen un significado? Trato de usar una paleta Bastante amplia Sí Por ahí pueden invadir Un poco más los cálidos Pero también está como siempre Este juego Entre lo cálido y lo frío Es como ambiguo No Casi ningún cuadro Va a ver solo cálido Sino que es una mezcla Casi siempre complementaria Digamos ¿Cómo es Mostrar todo esto Más allá del público También A los alumnos Que vos Les vas enseñando arte? Porque además de ser Artista plástica También sos docente Y hay seguramente Una manera de comunicar Todo esto que vos Estás armando Para que ellos lo hagan También Sí Por lo general No soy de mostrar mucho Mis obras A mis alumnos Trato de mostrar más De pintores argentinos Reconocidos Que tienen una larga trayectoria O mendocinos No soy de mostrarles Mi obra Trato de jugar un poquito Con otros pintores ¿Cuál es la clave? Según tu criterio Según tu experiencia Lo que has podido ver Estudiar Para hacer una buena obra O una obra considerada Que por lo menos La gente entienda O responda A lo que vos querés mostrar No, me parece que Criterios Hay un montón Y depende Depende de muchas cosas Creo que una obra Es una obra Cuando está firmada Y está en un contexto Determinado Sea figurativa Abstracta Con manchas O lo que sea Para mí En mi obra Si tiene que aparecer Mucho Los detalles El contorno Utilizo mucho contorno Y Que sea creativa Que Trato de eso De armar como un combo Con todas esas cosas Y Que no sea una Una fotografía Sino de que Pueda jugar un poco más Con la imaginación Algo que la gente Puede obtener Por pedido Digo Podés comercializarlo La gente te puede pedir También todo esto Si, si, si Sin duda que si Es la posibilidad Gracias a este programa Que la gente Pueda observar Lo que vos haces Está la opción Está la opción También para que la gente Pueda mirar En tus redes sociales En todo lo que ponemos Acá en el graph Y conocer un poco más de vos Si Te conoce a vos Y también puede Apreciar alguna de tus obras Si, tal cual Por eso este espacio Para mí es muy importante Y súper significativo Porque es una manera De mostrar lo que uno hace Si no por ahí Tenés muchos cuadros Y siempre están En el mismo lugar Así que está genial Y agradecidísima Por el espacio Juli, antes de finalizar No quiero olvidarme Destacar La importante labor Que realizan Con otros colegas Porque también Se han reunido Con el objetivo De seguir haciendo arte ¿No? Si Si, tenemos un proyecto Con una amiga Compañera Hermana Con Day Que se llama Vena Bohemia Y en el cual Bueno, ahora Con la pandemia Estamos un poco paradas Pero Tratamos de Sí, de seguir Continuando Con lo artístico De seguir promoviendo El arte Así que bueno Estamos muy contentos ¿Qué pueden hacer? ¿Cuadros, esculturas De todo tipo? Hacemos Hacemos un combo De todo Sí, desde cuadros Tratamos de que sean pequeños Para que sean accesibles Y también Cosas decorativas Estamos como abiertas A bueno Lo que vaya surgiendo En realidad Es un proyecto Que pretende eso Tratar de De poder Sostenerse Solo Digamos En el tiempo Que cuesta Pero es la idea Así que bueno Ahí vamos ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.